Salió de su casa con la mente encendida Hoy discutió con el otro, me la dejó servida Ya llama de una paga a recogerla Plan B, en la radio canta con su nena Uno ya está en clase azul y vamos a decir esto al club Porque ella solo quiere Toda la noche bella, 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 Toda la noche voy aqueo Todo el mundo quiere hacerte hacia mí Pero yo no quiero a nadie Que cuando tú nos mueves así El ambiente se pone peligroso Pase que quería Papi, ya te duro, ya tú lo sabías Te haré mucho más de lo que pedía Y ni idea que esta noche pasaría Y me arregla en la balde, nájate Y ella dice Unos objetos de azul y vamos a ir a su Porque ella solo te da Por la noche voy aqueo Que, 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 que Que, 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 que Que, 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 que La bebé está abajo y el piso se desarme Combina con la juicy repartiendo los cristales Domina con la clase Pero cuando está conmigo se derrita y se deshace Leito de Lele, no se pares que me Corre conmigo, se explotando como tenes te Tu veía que andame, la bella que en el cine Mamita, hace mucho pensarlo, me voy con usted Leito de Lele, no se pares que me Corre conmigo, se explotando como tenes te Tu veía que andame, la bella que en el cine Mamita hace mucho pensarlo, me voy con usted Quédame pegada en la pared DJ, subo del perreo Me gusta que me lo incomode Las noches de ella que via, que huia, que huia, que huia, que huia, que huia, que huia, que, que, que Anitta, Anitta Beso, beso, broma Pura de bebé